El proyecto en sí es un mapeo de árboles cortados en la ciudad de Puebla. Y el número uno está aquí abajo de mi taller, en la Once Oriente. Reportaron un árbol porque los microbuceros rompían el espejo al pasar y en vez de podarlo, vinieron y lo cortaron desde la base. Y después surgió una noticia en redes sociales de que estaban cortando árboles en la Once Sur. Entonces decidí hacer un archivo visual de los árboles que estaban cortando y que a veces nos damos cuenta, pero que a veces no percibimos que están desapareciendo esa gran cantidad de árboles. Lo cual realmente creo que sí no nos beneficia a los ciudadanos y va bajando el nivel de disfrute de nuestra ciudad. En un solo día cortaron 600 árboles en la noche. Y fue durante el armado de los andenes para el proyecto de ruta. Entonces realmente es preocupante porque los árboles son de gran utilidad para todos nosotros que habitamos en las ciudades. De por sí tenemos poca cantidad de áreas verdes y el cortar los pocos que quedan y no sembrar más, creo que es algo que ya no debemos seguir haciendo. Quiero que nos vean, quiero que sea visible este proyecto en este lugar que fue donde cortaron tantos árboles para construir el ruta. Que yo estoy segura que hubieran podido adaptarlos a sus planos para la construcción de los andenes. No solamente adaptarlos para salvarlos, sino los andenes se hubieran embellecido, se hubiera regulado el clima, hubieran continuado viviendo. Y creo que es solamente cuestión de interés, tanto de las constructoras como de las autoridades como de los ciudadanos. Porque sí hubo muchos ciudadanos que se manifestaron en contra de que los cortaran. Y sé que se paró este ecocidio porque ya no dejaron que siguieran las máquinas cortando. Obviamente esto se hace en la noche, lo cual también se ve cierta alevosía de parte de las autoridades. Pero creo que los artistas podemos hablar de lo que vivimos, de lo que está sucediendo, de lo que nos preocupa, de lo que nos llega. Y creo que el arte es un medio muy bueno, como para decir de una forma sutil, una forma a veces hasta bella, para decir de esta forma que hay un problema que no estamos enfrentando correctamente. Y que creo que todos podemos participar, porque yo no le echo la culpa únicamente a las autoridades que permiten la devastación de los árboles. Creo que también los ciudadanos somos bastante inconscientes. La gente tiene idea de que los árboles son muy sucios porque tiran muchas hojas, porque son sucios. Entonces creo que también hay que concientizar a la gente, hay que cambiar estas ideas y hay que dar un poco más de información de que en realidad los árboles no son sucios, al contrario, purifican el aire que respiramos y nos dan vida. Gracias. 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 Gracias.